Hola que tal amigos de En Tiempo Comunicaciones, en esta ocasión les hacemos una gran invitación a que vengan a Ricafet, sucursal centro ubicada en la calle Primera de Morelos, en donde claro está, podrán encontrar los mejores postres de Tehuacán. Así que ya sabes amigo, si lo que buscas es un excelente servicio, por supuesto, el mejor trato, así como las mejores bebidas calientes, para disfrutar un buen latte o un muy buen expreso, te seguimos invitando a que vengas a Ricafet, sucursal del centro. Y en temporadas de calor, los invitamos a disfrutar de las excelentes bebidas frías, como lo son un buen frappé y pues bueno, yo te recomiendo que vengas y pruebes el frappé de licor de café, porque verdaderamente está exquisito. Recuerda que en Ricafet, sucursal del centro, además de encontrar el mejor servicio, así como las mejores bebidas calientes, frías o bien los riquísimos postres, también encontrarás área de fumadores, además con una excelente vista del primer cuadro de la ciudad. Claro que sí amigos, les recordamos que próximamente Ricafet estará estrenando nueva sucursal aquí en la avenida José Garcicrespo, al ladito del hotel Casa Cantarranas, ya lo sabes, de la finca a tu mesa, solo Ricafet. Y les recuerdo que Ricafet próximamente contará con una nueva sucursal en donde podrán venir y disfrutar de un rato bastante agradable en esta bonita cabaña que, pues como verán aquí, la verdad es que los seguimos invitando a que prueben todos los deliciosos postres que solo Ricafet tiene para ustedes. Así que ya lo sabes, Ricafet es tu mejor opción.